La vida que vivo yo Yo la quiero disfrutar Y digan lo que me digan A mi no me va a importar Porque el día que se me acabe Ya no volverá jamás La vida que vivo yo Nomás la traigo préstala Y el día en que me la quiten No voy a llevarme nada Nomás un montón de tierra Con una cruz bien clavada ¿De qué sirve ser un santo? Si a toditos por igual Se nos acaba el camino Y se nos llega al final Solo una vida tenemos Y hay que saberla gozar Y esta vida la vivo como quiero chiquilla Al fin de cuentas es prestada La vida que vivo yo Nomás la traigo préstala Y el día en que me la quiten No voy a llevarme nada No voy a llevarme nada No más un montón de tierra Con una cruz bien clavada ¿De qué sirve ser un santo? Si a toditos por igual Se nos acaba el camino Y se nos llega al final Solo una vida tenemos Y hay que saberla gozar Música 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 Música